B-Business Y ya no tiene sentido, ya no sé que la lógica Y ya nada más tú, la tuya, que es primero Y no sé qué Y todos los que vengan Ya son puras groserías Los escorpiones no las dejas, al final de cuentas A él no le importa, es parte de su mercado Pero sí, no tiene caso, realmente No tiene caso, y cuando los ignoras Pasan desapercibidos sus comentarios Sí, y si Se engancha También tu comunidad, mejor elimínalos Porque si no, no tiene caso Hay que mantener sana Que tu comunidad hay una manera de mantenerla sana Es eliminar ese tipo de comentarios Así es que, una vez que los veas, inmediatamente Eliminas, ya ni te pongas a Tratar de convencer, no pierdan El tiempo en eso Y rápidamente aquí, Césis Ab, dice que ella Está pensando mucho en abrir un canal de YouTube, porque sí se enoja muy rápido Y que yo los mandaría directos a la Pero que eso le restaría puntos Si tú te enganchas en eso, sí te resta Puntos, porque tú muy alegre En tus videos y no sé qué, y en los comentarios Así diciendo, tu mamá también Pues no Tu mamá también No se ve bien Dice que el canal de Jackie Randles La ataca muchísimo Sí, hemos visto que el canal de Jackie La ataca muchísimo Este, no sé por qué Llega, también hay gente que llega A cierto nivel de éxito en YouTube Y simplemente son atacables Porque son ¿Son exitosos? Son exitosos, o sea, ni siquiera Hay algunas Dice Gary Banach Que me parece muy interesante El comentario que él hace Dice A los haters A toda la gente que me odia La respeto Pero solamente escucho Aquellos que justifican su odio Y tiene mucho sentido esto Solamente hablo O les contesto Aquellos que justifican Por qué están molestos Conmigo No me gustó tu video Por esto Exacto No me gustó por esto No nada más No me gustó Estás re feo Estás horrible Eso ni les hace caso Entonces realmente No pierdan el tiempo No se enganchen Y sí, lamentablemente Hay algunos que hasta parece Que les pagan Para que te estén ahí Duro y dale Duro y dale Pero miren Nosotros nos comentaron Algunos que No, no hables de Jackie Que no sé qué Nosotros hablamos de Jackie Porque la consideramos Una historia de éxito Y porque realmente Es inspirador A lo que Inspirador lo que ella hizo Entonces realmente Ese es el objetivo Que nosotros buscamos En nuestra comunidad Inspirarlos Con las historias de éxito De otros Y esa es la razón Por la que hablamos De Jackie Hubo también Algunos comentarios No, no hablan De las chicas De Double Tron En Corea Que son insangrónes Nosotros no hacemos caso De eso Nosotros hablamos De la historia de éxito Porque también La consideramos Muy inspiradora Y estamos encantados Porque son grandes chicas Ahora que las estamos Conociendo No entendemos Todos esos comentarios Negativos Que hablan al respecto De ellas Sino porque Ahora que nosotros Lo estamos conciendo Es todo lo contrario Es todo lo contrario Pero bueno Volvemos a lo mismo Hay que saber Granjearse a la gente Porque luego No te conoce No sabe nada de ti No sabe absolutamente nada Haz una colaboración Conmigo No es que no tengo Que gacho No me nabas Ya les decían Que es un sangrón Ese es el problema Ese es el problema Oye Apenas se lo estás pidiendo Ni siquiera Conoces bien A la persona Ya quieres Que te haga Una colaboración Contigo No me nabas 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 No me nabas